Resumen de Big Wars, capítulo 4 Mike sigue matando gente para alimentarse de la sangre Y paralelamente a esto, vemos a unos motuqueros que parecen ser narcos o algo así Y aquí es donde hay un tipo que es el infiltrado del gobierno Pero la cosa se queda ahí de momento Lo que sí es importante es que la chica que mató a su hermana en el capítulo anterior En realidad no murió, sino que ahora está convertida en vampiro Y lo mismo pasa con otra víctima de la chica No muere, sino que termina siendo un vampiro Y un dato más importante, parece que cuando un vampiro muerde a una víctima La puede matar o la puede convertir Ah, y otra cosa mucho más importante, sucede cuando Mike salva a esta chica de estos tipos Que la querían matar al padre, porque bueno, resultaba ser vampiro Y si bien le matan al padre, logra salvar a la chica y esta lo reconoce Y le dice que se alimente de la sangre para que pueda curar sus heridas Y aquí es donde nos preguntamos ¿Y la chica cómo sabe esto? Bueno, lo dejaremos para después Porque vemos que una vez más, Luther va a buscar a su amigo Y lo encuentra cerca de un lago en donde solían ir Este le dice que venga con él Pero Mike se niega Es entonces cuando parecía que le iban a disparar a Mike Pero un vampiro mata al disparador Y parecía que unos vampiros lo iban a matar a Luther Pero también se termina salvando de pedo Porque Mike le dice que no lo haga Lo cual se me hace raro Porque Mike le confesó a Luther Que cuando estás en modo vampiro Pierdes el control Pero bueno, detalles Luther se va Y la chica que vimos anteriormente resulta así Resulta ser una vampiro Y esta le pide que los lidere Junto con el resto de los vampiros Finalmente Luther se enoja con el gobierno Por mandar a un tipo para que le dispare a su amigo Pero la tipa del gobierno le dice que ella no tuvo nada que ver Por lo que se va en un auto que luego termina explotando Y la cosa termina así Con Luther salvándose una vez más de pedo Y este fue el capítulo 4 de Big Wars Espero que te haya gustado Dale like, suscríbete y activa esa campanita Y dale un buen me gusta Y nos vemos en el próximo resumen Esto es todo por ahora Bye Subtitulado por Jnkoil